Música ¿Quién fue tu padre y cómo murió tu padre? Mi padre fue mi gran amigo, era hijo de libaneses, nos veíamos 10 veces al día y 10 veces nos besábamos. Música Él murió en Chimichagua Cesar en Valledupar con un accidente que tuvo en Chimichagua Cesar. ¿Cómo fue el accidente? Se cayó y se partió el fémur y en el momento que cayó el fémur, el pedazo de hueso le puyó las venas y le hizo un trombo. Le hizo un trombo y murió de trombo. ¿Y murió cuánto tiempo después del accidente? No, a los 5 o 6 días. ¿Tú estabas al lado de él cuando murió? No, estaba lejos. ¿Cuánto tiempo después de la muerte de Felipe, Felipe Namén, se llamaba tu papá, don Pelo le decían? Pepo Pepo, Pepo. ¿Cuánto tiempo después compones tú la canción? No, yo era que en ese momento estaba una canción que se llamaba Viejo. Viejo mi querido, viejo, como que camina el tiempo. Y esa canción me llenó a mí mucho, que un hermano mío, Ismael Namento, amigo, hablábamos con esa canción del mismo dolor que sentíamos nosotros con el viejo Pepo. Y allí me nació enseguida la inspiración del Señor y yo, éramos grandes amigos. De una vez, cántalos la primera estrofa. Ay, tan bueno y tan noble como era mi padre, y la muerte infame me lo arrebató. Esos son los dolores y las penas tan grandes que a sufrir en la vida nos pone un odioso. Mi padre fue mi gran amigo, mi padre fue mi amigo fiel. Mi padre se jugaba conmigo y yo me jugaba con él. Mi padre fue mi padre. Mi padre fue mi madre. ¡Gracias por ver el video! Gracias.